¿Cómo estás, futuro Joker? ¡Hola! Bueno chicos, aquí estamos con Bash Y bueno, vamos a grabar acá el video de Joker vs Joker Pero primero nos vemos como aquí ya bien Entonces, nos vemos en un rato Bueno, aquí vamos a grabar el video clip Así que espero que les guste Ahí vamos a poner algunas partes Y bueno La parte que está así, así se le mete Pero no sé, así como Tiene que ser como pum pum Y ya, y el otro Y ya pum pum Vamos a ver quién manda aquí Quién de esta batalla es el más débil No descansaré hasta poder acabarte Joker Vamos a ver quién manda aquí Quién de esta batalla es el más débil Te eclipsarás al saber que llegarás a escuchar Mi fabulosa risa Hola What the fuck El suelo, ven humillate Delante de mí No hay nadie más Porque soy el rey De toda la maldad Joker Vamos a ver quién manda aquí Quién de esta batalla es el más débil El Joker Ahí Pero cambiamos de silla Hacemos en la otra Eso Bienvenidos 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 A las grandes batallas Fantasísimas Misdias Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Se me tira al suelo, no sé, ahí miramos. Y tenemos una cartita, Joker, Joker, Joker. Vamos a ver quién manda aquí, quién de esta batalla es el más débil. Y tenemos a el fabuloso Chucky. 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 Saluda. Chucky. Abre los ojos. Chucky. Saluda Chucky. Chucky. Qué pasa? Eso. Saluda. Chucky. Chucky. Salude. Ey. ¡Vamos! Chucky ¿Qué le pasó al Chucky? Bueno, por aquí vamos a mostrar el estudio Bueno, esto es lo que importa Esto Lindo, hermoso ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! Metámosle el forrito que de pronto sale embarazado Bueno chicos, espero que les haya gustado Joker vs Joker Así que... ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡No reconoció al Joker! ¡Le dan celos! ¡Le dan celos! ¡Le dan celos! Bueno, yo soy séptimo ¡Y yo soy Bash! ¡Y amor y Pash! ¡Y amor y Pash! ¡Y amor y Pash! Así que... Bueno, espero que les haya gustado ¡Y Pash se va! ¡Y se va a Bash! ¡Y se va a Bash! ¡Y se va a Bash por allá! ¡Bash te Bash! ¡Bash te va! Así que... Síganme en las redes ¡A Bash también! Ahí en la descripción estará Y... ¡Suscribos en los canales! ¡Chao! ¡Joker! ¡Vamos a ver quién manda aquí! ¡Quién de esta batalla es el más débil! ¡No huyas! ¡O es que eres un cobarde! ¡No descansarías a poder acabarte! ¡Joker! ¡Vamos a ver quién manda aquí! ¡Quién de esta batalla es el más débil! ¡Eclipsarás al saber que llegarás a escuchar! ¡Mi fabulosa risa!